Sofía Elena, mire ese pelado, ha sido un rato y no lo deje cantado. Aquí me paro, pero aquí no se va a cantar así. Sofía Elena, mira tu hijo. Soy líder de un partido que se juega por tus manos Las caricias que yo anhelo hace años Protesto y hago huelgas porque no tengo tus besos Tus abrazos, tus palabras que no se la llevo el viento Y yo quiero hacer un golpe militar Que sea mi primera dama y se haga tu voluntad No quisiera a ti perderte nunca más Acabemos esta guerra, busquemos ahora la paz Revolucionario de tu amor Un buen activista, lucho por la causa de tus besos y caricia No soy delincuente, soy de amor No lo niegues tanto Que yo sé que tú me quieres ahí desde hace rato Revolucionario de tu amor Un buen activista, lucho por la causa de tus besos y caricia No soy delincuente, soy de amor No lo niegues tanto Que yo sé que tú me quieres ahí desde hace rato Sigo haciendo campaña pa' que tú nunca me olvides Pa' que tú nunca estés triste ni esté mal Yo quiero así ganarme todo y diga tu confianza Pa' siempre luchar contigo en las noches y en las mañanas Y yo quiero hacer un golpe militar Que sea mi primera dama y se haga tu voluntad No quisiera a ti perderte nunca más Acabemos esta guerra, firmemos ahora la paz Revolucionario de tu amor Un buen activista, lucho por la causa de tus besos y caricia No soy delincuente, soy de amor No lo niegues tanto Que yo sé que tú me quieres ahí desde hace rato Revolucionario de tu amor Un buen activista, lucho por la causa de tus besos y caricia No soy delincuente, soy de amor No lo niegues tanto Que yo sé que tú me quieres ahí desde hace rato Revolucionario de tu amor Un buen activista, lucho por la causa de tus besos y caricia No soy delincuente, soy de amor No lo niegues tanto Que yo sé que tú me quieres ahí desde hace rato Revolucionario de tu amor Un buen activista, lucho por la causa de tus besos y caricia No soy delincuente, soy de amor no lo niegues tanto Que yo sé que tú me quieres ahí desde hace rato Oh 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 Están metiendo mucho trago aquí en la casa. Que vayan a su casa y que respeten.